Ya estamos ok. Sí, pero yo qué sé. Si alguno aguanta un poquillo mientras moríos vosotros. No vamos a usar vosotros de cadáveres. Sí, claro. ¡Hostia! Molaría bastante. Sigue mis pasos. Será mejor que lo aceptes. Con interés, claro. ¿Dónde estás? No, no, no. No pasa nada. Ya tengo plata. A mí. Ahora. Ahora a ver quién te lo roba. Volved con mi portal antes que yo. Y así podéis ir a la parte más avanzada. Yo con la poción de resistencia ya salí de la torre. Vamos a por el malasí horádrico. Al malasí. Vamos a ir avanzando. A las tierras de Tamui. Por toda esta zona, si lo exploráis a fondo, podríais encontrar, gente que estáis viendo el vídeo, podríais encontrar un montón de élites y tal. Normalmente en cada zona suele haber como mínimo dos o tres. Pero en dificultades más altas, aparte de que os dan más puntos, pues encontraréis muchos más. Vale mucho más la pena. Yo prefiero rushear zonas que no quedarte ahí parado haciendo full clear. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Pillad el portal y da al punto más avanzado que tengáis. Y ahí tiráis hacia la derecha. Ya me estáis viendo, ¿no? Vamos a las tierras altas de Tamui y nos dirigimos al claustro. Me gusta el área que tiene este tipo. Esta zona me molaría investigarla porque los fosos y estas zonas suelen estar plagadas de élites nada más entrar. Pero es que vamos a perder mucho tiempo. Nada. A ver si encontramos la entrada a la catedral. Y aquí empieza nuestro lento, o nuestro duro, pero lento y seguro camino hacia Andariel. La enemiga cuerpo a cuerpo que va a matar a uno que yo me sé. Sí. Sí, gente, sí. Lo sabéis. Mis primos y yo lo sabemos. Recarga. Vale. Hemos perdido un par de esqueletillos. No pasa nada. Próximo nivel a esqueleto mago. Tendré un par de esqueletos de rango. Poción de mana ligera. Por ahí había uno que quería las pociones de mana. Resistencia a fuego, curación. ¿Dónde está la entrada? Tendríamos que estar encontrando la estúpida entrada. Vale, vamos a ponernos un segundo maguete. Y aquí le vamos a dar puntitos a fuerza porque ahora en el cambio de acto, que nos va a venir de aquí a no mucho, vamos a tener armaduras nuevas y muy tochas. La puerta del monasterio. Hoy nos falta Lilith. ¿Qué fue de él? Está haciendo una misión secundaria. ¿Sí o qué? ¿La misión secundaria va a hacernos las tripas o qué? Es una importante misión. Sí, bueno. ¿Cómo están? Hola Lilith. Pues mira, acabo de dar... ¿Dónde estás tú? ¿En el campo de las arpías? Quédate, quédate. Toma, un portal. ¿Activaos el teleport? Vamos a la velocidad de la luga. Acá hay un elicio amarillo. Pon el banderín que voy. Hijo de tu madre. La concha. Y automáticamente hay que acercarse mucho gente para intentar pillar todo el drop antes de que lo pillen ellos. Que no lo pillo realmente porque ellos son más... O sea, yo clico una vez y me paro a leer qué más clicar. Y cuando voy a terminar de leer el primer ítem ya los han pillado todos. Tengo un arco con 7 de daño de veneno. No sé si lo quieres... No. O a la expresión de cadáveres. 5 puntos a calor y se me recarga el maná. 5 puntos a calor. Sí. Sí. No son muchos. No. 3. Lo bueno gente es que como yo se tienen que entretener en tirar habilidades y tal. Y mientras tanto me entretengo en coger cosas. Y cuando ellos terminan en el combate es cuando ellos recogen. Pero yo ahí ya he terminado. Sí, mira que no estaba ni pita. Qué poco drop che. Sí, ¿verdad? Qué poco drop. Mira, tenemos ahí a la izquierda el cambio de nivel. Tenemos que encontrar aquí al herrero. Pillar el malasí horárdrico y después volver ahí. ¿Dónde estás pequeño malasí? Ahí hay una chica. Tengo un mojo micro. De el campo, ¿verdad? Eh, guay. ¿De qué es? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Espérate que no lo he identificado. Ok. Estamos muriendo. A ver. A ver, para yo también. No me cerré la guarda. Voy a ver si me muero con vosotros. ¿Secretos o maricas? Sí, esos son míos. También tener en cuenta que lo bueno... Bueno, ¿dónde está...? Tírame el mojo. Muchas gracias, mojo. Sí, pero solo lo hace una vez, ¿eh? Sí, pero lo hace todo. Sí, sí. Te vuelve a poner a cero todo y te da los puntos para que los distribuyas como quieras. Pero solo te lo hace una vez. Entonces, usalo con cabeza porque si lo usas ahora... Uy, tenemos aquí élites interesantes. Es lo que es para Wild. Buenas y rápidas. No sé si te lo hará una vez por dificultad o algo así. Sí, lo de no rusetear juntos a mí es una mierda que me jode mucho. Que no me gusta... Hay mods para poder hacerlo. Pero eso es ilegal, creo. Bueno, pues entonces que te rusé en 50 niveles. Que eso no es ilegal. Jolín. Lo veo más que nada complicado. Complicado. Es complicado. ¿Dónde está el estúpido martillo? Vale, he encontrado, he encontrado a herrero. ¿Viene ese a mí en forma de hostia? Lo he pasado mal, ¿eh? Me he visto ya acorralado. Tiene mi carencia de daño, voy a empezar a hacer la gran nique. ¿Que vas a empezar a hacer qué? Voy a hacer la gran nique. Voy a agarrar todo el drop. ¿A regalar todo el drop? A agarrarlo. Pero si yo no lo hago. No. ¿Ya ha murido o no? Sí, sí, ya ha muerto. Y drop yo mierda. Sale en el chat que ha muerto. ¿No lo veis? ¿No lo veis? ¿Ves? Sale en el chat que ha muerto. Pero que yo no cojo nada, ¿no? No sé. Quiero decir, de la mayoría, la mayor parte del drop, yo no lo pillo. Si cuando yo estoy leyendo, ya ha desaparecido todo el drop. Entonces se fueron, eso me queda acá. Lilith lo ha ratado. Pues ya sabemos quién es. Lilith. Pidele drop a Lilith. Tú no eres una chica. Ah, tú no eres una chica. Bueno, estoy en ciudad, ¿vale? Voy a entrar en Malasia, a cobrar la misión. Y después podemos volver con mi portal, si queréis. Si alguno se ha quedado un poco más atrás. La habilidad de esta tía de imbuir no está mal. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que te quita todos los poderes de un ítem. Os lo convierte en amarillo y legendario, pero os quita poderes. No, es que ya te pide que sea un ítem blanco. Pero por ejemplo, yo le he metido un peto de 33, me lo ha devuelto de la hostia. Pero tengo aquí otros que son mucho mejores. ¿Cuál vendría armadura? Char, si vende armadura. ¿Cobra caro por el WID? ¿Cómo? ¿Y si cobra caro por el WID? Yo lo he hecho ya. No es una cosa que me vaya a influir. No sé qué te aportan y qué te deja aportar. Como soy un ignorante. Luego habrá alguien por ahí que vea el vídeo y dirá... Te vamos a reportar por lo que has hecho. Pues repórtame. ¿Cómo te atreves? Pues repórtame. ¿Qué tenéis en contra de mi ejército? No, ¿quién quiere la pierna? ¡Tírala al suelo! ¿Qué es lo que he hecho yo hace media hora? Que no sabía que lo hayas recogido tú. Tienes un poquito de Asperger. De Asperger, no de diógenes. Sí, imagínate tú que no está el hijo. Ahora tenemos que bajar al nivel 1, ¿no? Sí. ¿Os pongo portal? Ya tenéis portal. ¿Quiere por dónde? Micro... Micro, 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 micro. Dios, ¿me como todas las flechas? ¿Y están ricas? Le faltan un poco de sal, pero sí. También viola. Casco de ruida, me cago en la vida. Venga equipo, siguiente nivel. No sé si son esqueletos magos de micro o son enemigos. Escucha, no estoy seguro, pero ¿es posible que en la cárcel nivel 1 hubiese el portal? Vamos a mirarlo. Creo que era cárcel nivel 1. Cárcel nivel 1 y claustro interior, ¿vale? Habrá alguien por ahí pensando, pero quita el mapa, estúpido. Gente, si lo que se puede ver es absurdo. Vale más de la pena jugar con el mapa puesto. Yo juego siempre con el mapa puesto. Le puedo bajar la opacidad si a alguien le molesta, pero juego siempre con el mapa puesto. ¿Vosotros no? Sí, sí, siempre con el mapa puesto. Pues eso se mueve de cambiar, ¿eh? Ahí, todo el mapa no puesto. Es que fijaos así, no tienes ni idea de por dónde moverte. Necesitas el mapa. Es básico. Es laberinto. Laberinto. Este juego, a no ser que tengas un map hack o alguna cosa que ya te diga por dónde tienes que tirar, necesitas el mapa. Aparte que así nos vemos a nosotros mismos también. Nos mantenemos juntos. Vale, ya tengo el tele por este aquí, ¿eh? Está en mi posición. Activarlo y avanzamos. Micro, micro, micro. Ahí, a la derecha. Explorar todos los mapas no tiene mucho sentido porque cada vez... Hola, ¿qué ha pasado? Sí, pero él no lo ha activado, ¿no? Venga, te hago un portal. Ya tienes un portal. Pero es medio de la puerta. Hay un globo sagrado. 687 de oro tiene. Cabrones, habéis ido allí como buitres. Sí, pero he ido porque has dicho que había un élite. No he matado nada, ¿eh? Te voy a explicar la situación. Micro, apenas moriste, fue corriendo medio mapa, que estaba muy... A robarte el oro. No, he ido corriendo medio mapa a matar al élite. Has dicho, es que había un élite. Pero no he cogido tu oro, ¿eh? Seguía en el suelo. Estaba ahí, estaba ahí. Además, si has matado por aquí un bicho que ha asaltado, 173. Me falta un map... Un... Un... Un qué? TP. No, eso sí que no. No lo dropeas. No, no, pero que... No, no, no hablo de eso. No, cosa mía. Mi caso. Pues nada. No, que me he saltado un TP por ahí. Que no lo he cogido. Al nivel 2. Bueno, seguimos invictos. No sé cuántas veces habéis muerto cada uno. Yo hago una. Yo sigo inmortal, gente. No se me ocurre por qué, porque... Ahí estoy todo el rato ahí pegando cuerpo a cuerpo. Esa build me ha rotado el juego, creo yo. O al menos con más supervivencia. Para hardcore, desde las mejores. ¿Cuánto de eso se va con...? Uy, un celeste. ¿Un qué? Un elite de 3. Un elite. Campeón. ¿Qué eran los fantasmas? Juan a 300. No me ha dado tiempo a ver nada. Voy a ver candoraranza. Y la esmeralda, que no sé quién se la llevaban, pero desde luego yo no. Pues así funciona este juego, gente. O haces pactos, o aquí el más rápido se lo lleva todo. Y yo personalmente pienso que es más divertido así, que el más rápido se lo lleve todo. Hola, hola, hola. Solo me conecto un segundito, que hay uno en el canal público, que si le podéis bajar, darle permisos para Gaming for Fun. Estaba pidiéndolo por la comunidad en el juego. ¿Tú tienes permisos para hacerlo, no? No sé, a mí es que... Espérate, voy a ver. Es que como se me quitaron, se me pusieron, voy a probar. Se me quita, se me pone, se me quita, se me pone. ¿Quién decía eso? Era un meme, no me acuerdo de qué era. ¿Qué meme es eso? ¡Uh, el pentagrama! Aquí es donde podemos entrar en Diablo 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me deja, no me deja. Vale. Bájale tú, porque a mí no me deja cambiarle. ¿Reve? Sí, revés. Ya está movido. Vale. Muy bien, muchas gracias. Venga, Chaito, que paséis buena tarde. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Soy Reve, veo que estáis cuatro, supongo que con un grupo cerrado, con lo cual no quiero interferir, ni molestar, ni... Pero por saludar y presentarme. Hola, hola, Reve. Estamos en Diablo 2. Tú eres micro, por los vídeos. Por la voz te conozco. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale. No, digo eso. Yo soy nuevo en el clan, ¿eh? Entré ayer por la noche, soy jugador habitual... Se ha cortado, ¿no? Hoy he sido yo. Sí, te lo he cortado. Se ha muteado. Sí. Vale, aquí está el cambio de nivel otra vez. Que anda con más nivel 3. Uno integrante, el de clan. Bienvenido, amigo. Poco a poco conquistaremos el mundo. Escucha, que ya tenemos 5 o 6 clanes activos, ¿eh? Ahora ahí te he escuchado Reve, pero... Vale, hola de nuevo. Es que se me ha cortado el micro. Ahí está. Tengo problemas. Bueno, lo que decía, veo que estáis cuatro, supongo que estáis compartida cerrada, con lo cual no quiero dar la tabarra ni molestar. Simplemente presentarme y ya nos iremos conociendo y jugando juntos. Vale. Repito, me imagino que antes no nos has oído. Estamos en Diablo 2. ¿Qué, estáis jugando D2? Sí. Estamos con todo el hype del negromante y estamos jugando a Diablo 2. Bueno, tela. Tiene la telita. O sea, yo jugué un montón a Diablo 2 y tenía un equipazo, pero lo regalé. Lo regalé. Me pasé a Diablo 3 y dije, esto lo regalo. Pero vaya. Me imagino que soléis entrar al TS y que entra más gente, ¿no? Aparte de los cuatro que estáis. Sí, sí, sí. Suele entrar, sobre todo por la noche, tarde-noche, suele entrar bastante gente. Vale, vale. Que se pueden montar partidas. Aparte, estoy tanto en el clan como en la comunidad, en el chat. Pero TS funciona, ¿no? Yo por otros juegos jugaba... Ay, mierda. No me sale ahora el nombre. Sí, sí, el de los tiros, este de... ¿Contraer Strike? No, 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 no. Ahora, bueno. Bueno, da lo mismo, da lo mismo. No, no. Uno de disparos. ¿Qué importes? O sea, empecemos a decir shooter. No, era un shooter, era un shooter, pero de rol... Iba a decir de Ubisoft, pero no es de Ubisoft, sí. Bueno, eh... ¿Borderlands? No. ¿Tetris? No, no, no. ¿Tetris? Voy a mirar por... Porque sí, porque tengo que mirarlo ya. Bueno, en cualquier caso, todos los clanes tienen las notas de los clanes, tanto la IP del TS como todo. Y todo el mundo está invitado a meterse aquí, a jugar y a... Tenemos varias salas, se pueden hacer más. Nos hemos llegado a juntar aquí hasta 20 personas, o sea que... Vale, ningún problema. Yo solo he jugado por la tarde, poquita noche, tengo una edad, estoy casado, noche, noche no puedo... Pero a partir de las 6, 9 de la tarde, solo he jugado. Ya iré entrando en el TS y nos iremos conociendo y jugando. Yo me he metido en el clan porque he leído que es un clan activo, que si estás 20 días sin activos, te banea... Con lo cual entiendo que hay gente que juega. Sí, señor. El problema de Diablo es de que cada vez va peor, cada vez va menos y de que... Ahora parece que está volviendo a subir un poquito. Parece que estamos teniendo la suerte de que le están metiendo otra vez horas y dinero. Bueno, bueno, yo llevamos un mes de temporada y te metes a jugar y ya... Sí, pero porque ahora mismo aún no han metido contenido. En el 2.4.3 casi no metieron nada. Nada, y en el que viene meten menos. En el que viene no meten cosas nuevas, pero aparte del Power Creep, meten nuevos ítems, lo cual fomenta que se vuelva a farmear. Meten también cosas de armario y crafteables y tal. Hacen un pequeño cambio a la interfaz con eso. Hay cositas que ya motivan el que los jugadores aguanten más de un mes. Tú piensas que la temporada empezó el 6 de enero y a estas alturas ya hay poca gente. Yo llevo desde que salió, desde mayo de hace 3 años, me parece, y voy a seguir jugando, pero no me queda nada. Juego requiere algo más, pienso yo. La gente llega a un mes de temporada y se ha cansado todo el mundo. Por eso es ahora porque en estas temporadas no están cambiando tanto. El 2.0, 2.4.1 y los parches anteriores que metían, aparte del balance, un set nuevo. O metían las mazmorras de conjunto, metían cosas pesadas. Te tirabas 3 meses jugando a gusto. Ahora, como meten un parche cada 6 meses y cuando lo meten cambian 3 sets, pues, vale, tengo la puerta, gente. A lo mejor con el ritmo de parche cada mini parche, como este, cada dos meses. Sí, si se recupera la frecuencia de parche, sí. Por cierto, te aviso, puedes saludar a quien quieras. Estamos grabando y vas a salir en el vídeo. Pues nada, saludo a mi madre, a nuestro pueblo. Oye, que nada, que os dejo. Un placer y que lleguemos el siguiente, de verdad. Un placer. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Una persona con una personalidad potente. Seguro que con este no nos vamos a aburrir jugando. Obviamente. Sí. Este hace como... No, parece divertido. No, no. Yo tengo ganas de tenerlo en la party. Puede ser bastante interesante. Opa, ¿y esto? Te lo he dicho. ¿Te ayuda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy... Bueno, asesinado por el que... ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Pero si habéis muerto los dos. ¿Lag? Por Dios. Hay mucho lag. Sí. Si vais a correr al pala, seguirle. Porque algo malo pasa. ¿Dónde estáis? Yo estaba en ciudad. Estaba en ciudad. Ah, con razón. Claro, si hemos llegado al claustro interior. ¿Os habéis puesto a avanzar solos? Sin frontlane. Sí. Nos metimos y había mucho lag. Claro. No, lo que hay es un montón de élites. También, aparte. Vale, veo vuestros cadáveres. Hoy un momento así da yo. Vale, pues... Estamos en el teleport. Los que habéis venido... Esta zona siempre hay que avanzar con mucha precaución. Esta zona es durilla. En mi defensa, Lili entró más. Uh, 3400 de oro encima de un cadáver. ¿De quién será? No lo he pillado, ¿eh? El oro lo he dejado ahí. Acá está mi cadáver. Fui, agarré el oro y dejé mi cuerpo. Me fue la mierda. El caso es que es verdad. Yo lo he visto. Sí. Venga, hombre. Pero si es que ellos tienen daño de espinas. Cada vez que os den, ya os va bajando la vida a ellos. Yo no sé de qué me hablas. Yo solo tengo 20 marcas. Oye, aquí hay un cadáver. ¿Lo pillo? Y aquí hay otro montón de 2500 de oro. Aquí hay otro montón de 2500 de oro, ¿eh? Es una víctima. Me volvió a morir. No podía agarrar. Uh, 3000 de oro en el suelo. ¿De quién serán? No. Ya me lo estoy pasando, genial. Pero no hay élites. ¿Quién nos está matando si no hay élites? A mí me mata todo. Hay una altura de ciudad de víctima. Pues vamos a ser inteligentes y vamos a matarlo primero de todo a los que los invocan. Ah, hay invocadores. Claro, y están aquí en los perímetros, que esos sí son élites. Que son los que os están atacando a rango, aparte de revivirlos. Vale, primero élite muerto. Ahí va. Segundo élite muerto. Había cuatro élites en los perímetros atacando. Yo es que con ese bicho iba siempre a frío. Y era, pero una bestia, ¿eh? ¿Qué? ¿2500 de oro? ¿Quién lo quiere? ¡No es mío! Estoy abriendo una pila de 2500 de oro, ¿eh? ¿Qué es mi dinero? Queda 11 de vías, gente. Allí tiene una potencia de vías. Sí, yo tengo. Ven aquí a la izquierda. De nada, hermosura. De todas formas, se ha encidado. Mira, ese bicho que acabamos de matar ha soltado dos pociones. Píralas. Dejemos un poco de equipo, pero es joda. Tengo equipo de frente a dos, de frente a tres. Vale, tenemos... Otra poción de mana y aquí abajo, chavales. A la derecha. ¿Qué quieres? ¿Una armadura normal o qué? Por acá hay una armadura. Ahí tienes una armadura de metal. Cota de malla de anillas, se ha dejado caer. Es de 45, si te la puedes equipar, es bastante tocha. A ver, no, la agarraron. No, está en el suelo. Es gris. Ah, cota de más. ¿Quién había perdido su dinero? Yo, como la mitad. Que venga a donde estoy yo, que está ahí. ¿Ah, sí? Sí. Te pide fuerza. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Pues yo no tengo más armadura. Una chamera, pues. Voy a poner la militaría para acá. Y por eso, este personaje está tan roto, gente. Por eso todo el mundo va mal nigromante. Es genial. Ahí tiene un puñal, una... Ah, una... Había tirado una rejuvenecedora, que ya veo que ya la han pillado. Este es un 5, la puta madre. Te estabas equivocando de botón. ¿Eh? Es que yo tenía los puntitos. Así que me puse los puntos de ahora en 36 armaduras. Para ponerme esa armadura que me pasaste. Ah, y en vez de 36 has puesto 35. Exacto. Muy bien. Es que no puedo ver con estos números de mierda. Eh, ojo. A mí quizás a mí me pasa. ¿Qué es la letra de diablo? ¿Qué es mítica? La letra de diablo, la letra de la otra. Voy a vaciar el inventario, lo tengo que dar. Un doctor es un doctor, pero nadie le importa. ¿Qué escribe por el tío? ¡Oh! Se tiene el poder roto. Vale, 2000. Qué bueno. Tengo aquí una varita. Dos para armadura helada. ¿Osotros lleváis armadura helada? No. Pues entonces lo vendo. Son 2000 de oro. Gracias a mí. Gracias por qué. Bueno, porque sos una gran persona. Sí que lo soy. Vamos a las catacumbas ahora. Eh, hay que bajar, sí. ¿Catacumbas dónde quedes? A la derecha del mapa estaba. Tengo... Me han puesto a parir. No. Madre. Ostras, tú. Joder, macho. Creo que necesitáis la front lane de mis bichos, ¿eh? Ah, para saber. ¿Habéis caído ya los tres? Hostia, tú. Aquí hay montones de oro muy bestias, ¿eh? No, no, no. Las catacumbas. Vale, ya ha matado un fetiche. Por ahí cae otro. Ostras, estos fetiches sueltan montones de 5000 de oro. ¿A quién le pareció buena idea de Blizzard? Mira, si se muere... Toma, Lili. Incluso el oro. Gracias, Mikro. Eso es un mi oro. Te he traído de todo, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Ok. Y te niego... Bueno. Que coste que yo no le he pillado el oro a nadie, ¿eh? No, no. La fetiche me lo roba. Déjeme las botas, por favor. Yo no las he pillado, ¿eh? Ah, sí, toma. Perdón. Ahí las tiene las botas. Nada, hombre. Quiero pensar que cuando yo muera harás lo mismo por mí. ¿Necesitas un pergamino de identificación o tienes? Yo tengo. Compré bastante. Bueno, pues diría que en el nivel 2 es donde encontraremos un portal. Puntas, uh, me da 15 de puntos. Puntas, buenísimo, ¿eh? ¿Por qué las estadísticas de diálogo son tan, 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 tan simplicadas? Estamos OP, ¿eh? Ahora yo creo que Andariel va a ser perro si se va a morir. Yo creo que me tengo ganas de difromer las salas de Andariel cuando las he regalado. ¿No las tenías? No. Porque esa temporada dejé de jugar. Fue cuando me enojé y dije en la mierda. Vale, a ver. Vamos a ver qué me puedo poner. Duce la cantidad de daño que inflinge un enemigo un 33%. Es decir, bajarle el daño a Andariel. Que podría ser interesante. Armadura de hueso para meterme bastante armadura. O tener un tercer esqueleto mago. Creo que por vuestro bien me voy a poner bajarle el daño a Andariel. ¿Verdad que sí? Sí. Venga, me pongo ese. Por eso me vamos a Líker. Y yo tengo una habilidad que debilita a los enemigos un 25%. Pues un 33 y un 25 tú. Somos los supports del equipo. Yo pongo la armadura de hielo que no sé si va a ser todo. Yo no tengo armadura. Bueno, yo la pongo. Me tiro muchas veces. Yo me pongo a mí mismo una armadura de hielo que a vosotros no os ayuda pero que está bien, ¿no? Mola. ¿Dónde está nadie? El solo verla nos inspira. Además, si lleva Arlise vas tuneando todo el rato a los enemigos. Obviamente. Aquí está el cambio de nivel. Nivel 2. Aquí tiene que haber un teleport. Una Andariel cualquiera. Y además, si no me equivoco, aquí aparte del teleport debería haber también... Eh... ¿Naranja? Gracias. De nada. ¿Eh? No, 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 no. Ya, obviamente. ¿Te he escuchado? Eh... Se ha oído naranja. Gracias. Sí, que querés comer naranja. No, un buen licuado. Un buen licuado. Ah, aquí está. ¿Y puedo de naranja? ¿Sí? Nunca, también. Espera, es que voy a repartir. Sí. No, no. No, no. Tengo su impuesto. ¿Qué onda? Sí. ¿Tengo que comprar otras 20 pociones o ya te apañas? Eh... Podéis comprarme. Pero para ti te hace falta. Evidentemente. Obvio. ¿Están en la ciudad? Estamos en la ciudad, ¿cachai? ¿Cachai, boludo? ¿Cachai o no cachai? No, no. Bueno, es la última compra antes de enfrentarnos al Dariel, eh. O sea que mejorad equipo. Ey, fíjate esto. Ya sé para qué sirve la ruedita. Si tenés la habilidad en F1, F2, F3... Con la ruedita vas cambiando. Que cambian trabilidades. Está muy bien. ¿Qué daño hace, Andrés? ¿Quién ha vendido un cráneo fragmentado? No. ¿Pero por qué? Si es de los más rotos del juego. Vida por golpe y regeneración de vida. Buah, así lo vi ahí. 2% de vida por impacto. Que esto se lo pones a un arma. Y te da un robo de vida brutal por autoataque. Que esto al pala y le viene de lujo. Y al resto regeneración de vida y de mana. Perdón, micro. No, no, no. A mí, como comprenderás, yo lo he recomprado. Me ha costado ahí un riñón, pero... Pero vamos, que con uno ya me funciona el sistema ordinario bien. Vale, tengo un elite. Inmune al fuego, además. ¿Ostras, inmune al fuego ya es normal? Yo pensé que las inmunidades hasta tercera dificultad no salían. Tengo una probabilidad de bloque ahora mismo del 11%. Y hay que estar en 50%. Tengo que ponerle puntos de destreza a saco. ¿Dónde están? He vuelto por el portal y estoy al poco de salir del portal a la derecha. Yo estoy en... A ver... Tótanos de la torre, nivel 5. Barracones. Catacumbas nivel 2. Bueno, si no me interesa porque yo tengo un teleporo de aquel lado. No, no hay que ver. No, pero el telepor no. Hemos vuelto con el portal, con lo que es la placa. Opa. ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Porro. Tengo 14 teleporos. O sea, cualquier cosa. Bueno, va, toma. Ya está. No es fácil. A tu cosa. A tu cosita. A tu cosita. A Andaril es complicado. A Andaril le gustó tu cosa. No, a Andaril lo que pasa es que tiene muchísimo daño de área y te mata todo. Entonces mis pets ahí no van a existir. A que los magos, ¿cómo los queremos matar? Y mete veneno y el veneno... Hola, eso de las ondas mola. Y el veneno lo que hace es que... Te baja la vida a uno. No te mata, pero te deja la vida en uno. Uh, dos para dominio de esqueletos. Esto está roto. Mis esqueletos acaban de volverse muy tochos. Muy tochos. Daño 12. Tienen 12 de daño por esqueleto. ¿Cachai? Sí, pues yo tengo cuatro esqueletos que no mueren. Qué hijoputa. Estoy aquí leyendo las pociones y me las ha quitado todas. ¿Cómo que no? Créeme, créeme que no. ¿Tú crees que yo no me he muerto hasta ahora porque iba sin pociones? ¿O porque las uso con cabeza? Un antídoto. Esto contra... El antídoto contra Andaril es muy inteligente llevarlo, ¿eh? Tengo unas botas de fuerza. Vení, a ver. Eso para un bárbaro, para un cruzado puede estar muy bien. A mí me sirve. Eh, Saipad. Bien. Toma, señor Frontlane. Un antídoto. Píralo, que ese te va a venir muy bien para Andaril. De fuerza también. El antídoto te lo hago a mano luego cuando lleguemos a la chica, que te va a salvar la vida. ¿Dónde está Andaril? ¿Por qué? ¿Por qué no? Estamos en el nivel 2. Pues Andaril está en el nivel 4. No he encontrado ese el antídoto. Ah, ok. Te lo tirabas ahí al lado de donde estabas. Mucho había dicho que... Élites. Habías dicho que iba a haber un Diablo 3, etc. Un Diablo 2, etc. ¿No? Ajá. ¿Te referías a un Diablo... O sea, un remake o una versión con más tasa de reducción y cosas? No, no, no. Un... Un... Un remake. Chavales, tomad. Pociones de mana. Yo no las quiero para nada. Porque el otro día vi una entrevista de... De trasladores... Donde dijeron que no iba a haber Diablo 2 HD. Pero lo que no saben es que la comunidad lo está desarrollando hace bastante tiempo. Al igual que están desarrollando Resident Evil 4 HD. La opción o la intención es que la comunidad, una vez que lo presente, le permitan instaurarlo en los servidores oficiales. Una vez que ellos no tienen que gastar nada ni hacer nada para tenerlo. Que solo tienen que aplicarlo. Lo que yo leí había sido que... Me quedé en blanco. Había leído que no tenía... Cuando lo destrozaron lo del... Lo del evento especial de Diablo 1... ¡La cosa! ¿La quieres? No, no. Sigue, sigue. Que querían hacer lo mismo con Diablo 2... Pero que no tenían recursos para él. Es posible. Diablo 2 rey quiere mucho más recursos. Evidentemente, sí. Está 6 de defensa. ¿Lo has abierto ya? Sí, lo reconocí. ¿Era bueno? 6 de defensa. Pues por eso te lo tiro. ¿Te doy a Saipat? ¿Si tiene algo para engarzar? Tengo muchas cosas, pero... No, porque tenía... Petro, pero lo he... Ya está ocupado. Yo no estoy engarzando nada todavía. No creo que nos haga falta. Además que nada porque son... Ahora hay temas bajitos. Lilith, el caso es que sé que me estabas contando algo interesante, pero... Se ha dejado de oírse. Muy bajito. ¿Ahora? Mejor. Bueno. Eh... No, no, me quedé casado eso. ¡No, no, no! Me he quedado casado porque estaba pensando... No tanto en mantenerme vivo. ¡Las arañas! ¡Corre! Sí, es verdad, te coge la delite, pero... Sí, sí, sí. Es que este ya está en el parche nuevo. ¡Por Dios! Es que es esto, ¿eh? Por eso chicos no... Bueno. Si queda alguna... Sí, pero cuando alcanzas el nivel 30 y puedes tirar el orbelado, no habrá nada que aguante delante tuyo. Solo los inmunes a frío. Cuando tú tengas el orbelado, nosotros iremos detrás tuyo. Nada te pillará. Orbelado. Bueno, el que va a... Que eres tú, ¿no? El que va a frío. Sí, a frío. El orbelado está realmente roto. Armadura de cuero duro superior. 27 de resistencia, ¿no? Bueno, a nivel 30. Una poción curativa ligera. Me falta todavía una poción curativa ligera, que veo una por aquí. Una vara de hueso. Hay un montón de pociones de mana ahí, ¿eh? Pilladlas. ¿Qué mejor no la descarte a la punta de la cierra? Pues supongo que la que tengas bufada. Toma, otra poción de mana. Es poción de mana pura, o sea que... Es mejor que las ligeras. Estamos en el nivel 3. El próximo nivel es Andariel. ¿Alguien quiere una armadura de más 5 mana? Élites. No, sí, es 30 de puerta, no lo puedo usar. No tengo ni idea. ¿Tú piensa que yo sé mucho de Diablo 3, no de Diablo 2? A este juego he jugado muchísimo, pero hace muchos años. Llevaba como 7 o 8 años sin jugar a este juego. Vale. Equipo. Me acuerdo de algunas cosas. Hora de enfrentarse a la Condesa del Mal. ¿Queréis limpiar inventario antes de empezar? ¿Vamos a Cida a vaciar? Sí, mejor. Venga. Si realmente vamos a tener que volver 3 o 4 veces, porque nos va a matar. A mí incluido. Uno para calor. No os interesa, ¿verdad? Una vara, un bastón con uno para calor. Ya tengo más. ¿Cuánto años tiene? ¿Cuánto años tiene? De 2 a 8. Pues la venda. 1.200 pa'l voy. No, vale. Vale, poneos hasta arriba de pociones, ¿eh? Que os van a hacer falta. ¿Qué has liado ya? Sabes que lo puedes recomprar, ¿no? Que se le queda ahí guardado. Lo recompré mejor, ¿eh? Bueno, equipo nuevo, reparamos y esas cosas. Reparar todo. Equipo, a ver si puedo comprar algún arma mejor. Una armadura, tocha, me gustaría, 9, 6. El yelmo que lo tengo sin nada. 5% de vida robada por golpe. ¿Es bueno? Claro. No, para gente cuerpo a cuerpo. Tú no das golpes. Tú lanzas hechizos. Pero tú no impactas. O tú si impactas con los hechizos es uno. Otro. Otro. Mientras que el paladín es... Tú, te voy a... ¿Me explico? Sí, más o menos. Bueno, equipo, volvemos. Vamos a meter un tele por a cualquier sitio. Por ejemplo, hay onuras frías. Matamos algo. Y revivimos el esqueletito que me falta. Ya está. Ya estamos ok. Ya no moriré. Al toque. Sí, pero... Yo qué sé. Si alguno aguanta un poquillo mientras morís vosotros. No usar vosotros de cadáveres. Sí, claro. ¡Hostia! Volaría bastante. A ver, 20, 20, 20. Esto es uno a todo. En algún lado venden amuletos. Diría que el tío que te los vende aleatorios. A ver, voy a ver. Vale, aquí tengo que darle un dominio, una golem de sangre. Pero todo esto no es realmente porque le des uno, sino porque como yo, más 14 habilidades. Puede ser interesante. Ah, esta cosa es muy buena. Paladín, España, Paladín. ¿Qué le da un nivel? 20% de vida, puntuación de vida extra, de ataque y velocidad marcha carrera. Bueno. Lo que sí voy a tener que darles puntos a destreza para aumentar un poquito la probabilidad de bloqueo. Micro. Dime. Acá hay un arma en el vendedor que cuatro de años, cuatro de vía robado por impacto. Será una terror, una dominio de esqueletos, una armadura de huesos y una daño de muertos viviendos. Digo, y si cuanta por ciento de daño a muertos viviendos. Sí, ¿cuánto vale? Tres minutos. No es verdad. ¿Dónde? Eh, en esta chica... ¿A cara? La que vende los portales y eso. Dos para resurrección de esqueletos, donde yo tengo uno para dominio de esqueletos. A ver, uno para evitante, tres para dientes. Esta es muy buena, dos para resurrección de esqueletos. ¿Pero qué estás mirando? ¿Las varas o qué arma era? Es una vara, una vara de sanguijuera. Vara de sanguijuera, uno para dominio de esqueletos, uno para terror, uno para armadura de huesos. Sí, pero no me mejora nada realmente. Mira, este esqueleto mago y dos para dominio de esqueletos. Este sí es muy bueno porque me da dos esqueletos y dos a dominio de esqueleto. Mientras que la que yo tengo solo me da uno para dominio de esqueletos. Me mejora muchísimo. Me la ha comprado. Me la ha comprado. Me lo puedo permitir. Tenía 45.000. Pues ahora puedo tener tres esqueletos y mis esqueletos son muy tochos. ¿Vamos? Bueno, vamos. Venga, volved por mi portal que pueda volver yo después. Para que me den cuenta que ahora vamos a entrar en una zona. En la siguiente sala que entremos va a haber élites y no pocos. Para que me ponga una puntita de habilidad, ¿vale? Subí de nivel y no las puse. ¿Aquí se entra ya todos? Yo estoy de nivel 13. Vale. 15. 13. Para que me ponga puntos a veces. O a energía, a maná, no sé. Diría que a maná. No, a mejorar fuerza. Una fuerza y dos a maná. Sí, Pat. Espera, tío. Mira que ya estaba corriendo, ¿eh? Pero es que esperas mucho antes de pirarte, ¿no? Bueno. Te crío portal. Ya lo tienes. A ver, Necroft, si pudiera entrar. Aquí están mis pets bloqueándote. Ya la se ha apartado. Gracias, bueno. Aquí al final yo soy el que le abre portal a todos. Esto... A ver, que ha entre. No, yo de todas maneras voy comprando. Tengo 19, pero es que no paro de comprar. Con lo que os quito de los cadáveres los voy comprando. Bueno. Todo muerto. Avanzamos. Nos atrevemos con la siguiente. Ahora viene lo chulo. Bueno. ¿Qué sigue ahora? Ahora viene la... Andariel. El boss. Toma, para que veáis que... Sí, es uno de los demonios mayores. No, de los demonios mayores. Se ha dejado una poción de mana ahí. ¿Qué tiempo hubiese pasado de alone? Ahora cuando la veas la reconocerás. Es una especie de... Soraka en versión... Eh... Iba a decir con anabolizantes. Ahí la tienes. Soraka anabolizada. Tiene pelo de tron. Bajadle el daño a lo que podáis. Ah, tira... Tira todo. O sea, ataca delante de ella. Entonces intentad en la medida de lo posible. Eh... Al menos los magos no poneos delante de ella. Estamos atrás. Ahí le tienes el 25% de... No es gran cosa, eh. Oh, ha caído. Vale, Edge. Antes de que empecéis como cabrones. Bueno... El sable y la cimitarra yo diría que tienen que ser para el paladín. El hacha rojadiza para cualquiera. Y las botas de malla para cualquiera. Y la matista para cualquiera. Yo pido la matista. Ah, pues yo me quedo la matista. Si nos repartimos... Increíble, pero no he muerto. No, pero teníais una frontlane que lo flipas. Os he puesto ahí 50.000 esqueletos. Es verdad. Ni nos tocó, eh. Bueno. Y así es gente como se supera un boss de Fallat 8. Sin llevarse absolutamente nada de premio. Ninguno. Qué cabrón. ¿Está bien? Ah, porque acá me está matando. Fuimos a vender los que no looteamos. ¿Y sabes más qué haces? ¿Está bien? Yo creo que esta cimitarra estaría buena para Saipat. Uno de daño máximo. 57 de puntuación de ataque. Uno o dos de daño de fuego. Y 5% de vida robada por impacto. Vida por impacto. Que tiene 15 puntos de ataque. 21% de penetración. Uno destreza. 9% resistencia a rayo. 6% resistencia a veneno. Uno al rayo de luz. Y repara la obediencia. Pero leed solo lo interesante. A vosotros dos os interesan armas que os dé habilidad. Y a él le interesa que le dé el escudo una barbaridad de bloqueo. Que tendría que estar poniéndole un montón de puntos al escudo. A su habilidad escudo. Y encantar su escudo todo el rato para que sea inmortal. Y luego a Inko y esas cosas. Y vosotros regeneración de mana y poder de habilidad. Agarré esa espada que está buena. ¿Qué sería por ataque? No. Más uno a todas las habilidades. Sí. Nosotros no nos pegamos con eso. Por lo menos que diga más 100 de daño nos va igual. ¿En serio? Ey. Me ha dejado abrir el inventario del seguidor. De 6 a 18. Uy, sí quiero 6. Bueno, ¿qué? Avanzamos al siguiente acto. Y ahí ya miramos. Porque el vendedor del siguiente acto es mucho mejor. Más uno a campo de estático. Armadura helada. Giro al este.